Ok, mira, lo que os decíamos es que ahora las personas que no estuvieron en el chupi anterior, que vendrían a ser Paola, Ren y Nia, tienen que decir, o sea, ya que... Bueno, con varios no nos conocemos tanto, pues tienen que decir básicamente algo que asumen de todos los que están en la llamada. O sea, algo que asumes de la persona al no conocerla mucho. Tipo, yo cuando lo hice dije que lo que yo asumía de Zane es que era fuckboy. Y luego me dijo que no, y dije como, ah, bueno. Sí, pero es fuckboy Zane, eh. ¿Sí? ¿A poco no? ¿Es fuckboy, sí? ¿100%? ¿100%? Tener pinta es muy diferente hacerlo, ¿no? Tampoco. ¿Qué? Mira, te digo, eso que yo asumí puede ser real, puede ser... Oigan, pero vamos a jugar todos. Pero a ver, no me queme, no iniciar la dinámica, me está quemando. Bueno, no es fuckboy, no es fuckboy. Ya, pero a ver. Zane es una persona perfecta. ¿Perfecta? ¿Cómo que perfecta? Yo vi Zane y, wow, no puedo pensar en otra persona desde entonces. ¡Aww! No rompo mi novela, Shadon. Hijo de su puta madre. Yo le digo, Vicky. No, está bien. No pasa nada.